Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Saludos a los trabajadores de Venezolana Televisión, saludar al pueblo de Venezuela. Queremos informar a todo el pueblo venezolano que ha ocurrido un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. En este caso se produjo hace aproximadamente una hora y 20 minutos un desprendimiento en la línea 1 y 2 de la línea 69 KB de Papelón Convento aquí en el distrito capital. Eso trajo como consecuencia la afectación de la subestación Convento y al mismo tiempo una subestación Nodal del sistema eléctrico nacional trajo como consecuencia la desenergización de las subestaciones Cota 1000, Santa Rosa, Chacao y Magallanes. Eso produjo una afectación del 30% de la energía eléctrica en la región capital. Afortunadamente, gracias a la reacción inmediata de nuestra fuerza trabajadora, que siempre todos los días queremos hacer un reconocimiento por ser héroes y heroínas de la patria, hemos recuperado ya casi el 90% de la carga de una reacción inmediata que han tenido todas las fuerzas trabajadoras en coordinación con los gerentes de las diferentes áreas. Se comprobó el desprendimiento de estas dos líneas 69 KB que produjo un conato de incendio en el Guareira Repano. Ya los bomberos forestales en coordinación con nosotros han liquidado totalmente el incendio. Y bueno, no se descarta que sea un ataque más dentro de lo que llamamos la guerra eléctrica. Que lo que pretenden es hacer una violación sistemática de los derechos sociales, bueno, sin importar tratos, zonas, ideología política y causando malestar a la población. Y la fuerza trabajadora siempre dispuesta a atender esto. Ahora mismo está un equipo especial de transmisión, reponiendo la reparación de estos conductores desprendidos, analizando la situación. Y un equipo especial de siniestro del 6CPC y de los trabajadores de la Dirección General de Seguridad de Corpolet, investigando todas las causas que producían este hecho. Lo importante destacar, bueno, que ya hemos recuperado toda la carga, recuperamos también hace unos minutos la carga de la Guaira. Y nos quedan pendientes unos sectores como la Lagunita, Palo Verde, Hoyo de las Tapias y Caicahuana. Con unos 80 megavatios aproximadamente que en el transcurso de las próximas horas estaremos recuperando completamente la carga. Y bueno, seguir denunciando esta desestabilización sistemática de este boicot sostenido por parte de personas inescrupulosas que pretenden crear caos y malestar en la población. Por eso es que estamos desplegados las 24 horas y mantenernos siempre en guardia para contrarrestar cualquier acción. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv La Iguana.tv